¿Qué tal, amigos? Yo soy Luz y estoy muy emocionada porque estoy con una familia de coleccionistas. Está increíble, pero cuéntenme, ¿cómo se llaman? ¿Cómo te llaman, hermosa? Luna Danae Pérez Arellano. Hola, Luna. ¿Y por este lado tenemos? A Helen Giselle Pérez Arellano. Y, ojo, ¿quién es la culpable de todo esto? ¿Es la mamá? ¿Cómo te llaman? Edna Paola. Hola, Edna. Hola a todos. Y, pues, ta, 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 su colección de Monster High que está increíble entre las tres la juntan. Pero lo que yo quiero saber, venganche para acá, ¿cómo empezaron a coleccionar, muñecas? Es que empezamos viendo unas películas y de ahí empezamos a ver que los Monster High no eran como cualquier otro. Pero ellos tenían una escuela donde no importaba si eran monstruos, lobos, vampiros o cosas así. Lo que importaba era que todos eran amigos. Y en tu caso, hermosa, ¿qué es lo que más te gusta de Monster High? Es porque no pelean allá. Allá se hace la amistad también. ¡Qué bonita! Y a la mamá, ¿por qué fomentaste que les gustara Monster High? Sí, nos encantan los zapatos, los bolsos, los maquillajes y sobre todo la igualdad. Que no importaba si eran morenitos, flaquitos, chaparros, feos, monstruos o lo que fuera. Todos eran aceptados. Eran una gran familia y, pues, más que nada eso, amistad, familia. Está muy padre. Veo sets completos. A ver, ¿cuál es este set? ¿Este cómo se llama? Es la escuela de Monster High. Todas las casas que se hacen son basadas en la escuela. Es su hogar, ahí aprenden, tienen clases, juegan, aprenden y demás. Ok, ¿cuál es tu personaje favorito o tu muñeca de esta colección? ¿Cuál es la favorita, la que más te gusta jugar? Espectra. Ese que es fan de Espectra, pero ¿cuál versión? ¿Cuál te gusta? De esta. Esta es tu favorita. ¿Por qué? Porque según es una fantasma y allá también hay otros fantasmas, hay dos escuelas, que según hay una de normal y había alguien en los portales y en el portal había otra escuela. ¡Qué padre! Y en tu caso, princesa, ¿cuál es tu personaje favorito o tu muñeca favorita de esta colección? Es esta. ¿Por qué? Porque ella es una fusionada, sale en la película de fusión y ella y ellos siempre que iban a una escuela los rechazaban como eran. Eran híbridos. Eran híbridos y pues eso se cambiaban cada año de escuela, pero llegaron a Monster High y muchas de las amigas de Monster, que salen en muchas películas, les enseñaron a vivir en familia, en una sola escuela, que todos eran amigos y todos apoyaban unos a otros. ¡Qué padre! ¡Qué padre! Y estas preguntan más a ti como coleccionista, como quien paga. ¿Cómo tomaron los niños el cambio de la nueva generación en la edición de Welcome to the Monster High? ¿Te gustan, no? Si la están coleccionando o no. La nueva edición no nos gusta. En el aspecto de que cambiaron su esencia a quererlas hacer más bonitas, más tiernas. Y en este aspecto yo creo que la esencia que tenían de oscuras, de tener su esencia cada una, las hacía únicas. Al hacer las nuevas ediciones, pues, sí son bonitas, pero todas son iguales. Ok, y de estas, ¿cuál es tu favorita? Porque esta es una colección de las tres, aunque sea para que ellas jueguen. ¿Cuál es la favorita tuya? La favorita mía podría ser Frankie, por los colores rosas y negros, me fascina. Pero en realidad las mías son las que modifico, hago custom con ellas. Recojo piezas que sobran manos, piernas, las armo, las desmaquillo y las vuelvo a maquillar. Sí, justamente hace rato que pasé, tu marido te estaba echando de cabeza. Así de, este es custom. ¿Qué piensas has hecho custom? ¿Qué es la que ya están aquí? Una goblia y tenemos por aquí a una draculaura. Una draculaura la manejamos como geisha. A mí en lo personal me han gustado mucho las historias de las geishas. Siendo mujeres, como también tenían que ser sumisas, pero manejar una belleza, tanto exterior como interior. Pero también al mismo tiempo tienen una historia muy fuerte atrás. Esa muñeca, en lo personal, a mí me encanta porque tiene los ojos cerrados, está pensativa, pero al mismo tiempo pues tienen su historia. Ok, qué padre. ¿Cuántas muñecas tienen? ¿Son todas las que están aquí o tienen más en casa? Tenemos más en casa. ¿Sabes cuántas tienen? Un poquito más de 150. Ok, ¿qué es lo más raro que has hecho con las muñecas? Es decir, la has sacado al jardín, hiciste toda la escuela en el jardín. Cuéntame. De hecho, casi siempre estamos en la óptica de mi papá, en nuestra óptica. Y pues nos llevamos juguetes y me he estado llevando algunas Monster High con las que puedo jugar con mi hermana. O he estado jugando con el castillo en mi casa o con la escuelita. Y así podemos jugar mi hermana y yo. Ok, son más de 150. ¿Cómo eligieron traer estas? Pues porque son las que más están acomodaditas. Las demás están en la óptica, como mencionó mi hija, o están en la casa de la abuela y en todas partes. Entonces, estas son las que están en vitrinas. Ok, o sea, en vitrinas ya las tienen. ¿Eso quiere decir que ya las tienen exhibidas de forma permanente? Las tenemos en nuestra casa. Tenemos un mueble especialmente solo para ellas. Wow, qué increíble. Ok, ya no son tan fan de la nueva línea. ¿Han pensado en coleccionar otra cosa? Mis hijas coleccionan carros. Wow, coleccionan coches. ¿Cuál es su coche favorito? La Combo. Y los Ferraris. ¿Qué coche te gusta, princesa? Me encanta su cara de, tengo que elegir uno, tengo que darte el nombre de uno. ¿Sí te gustan mucho los coches? La camioneta, los Monster Truck, todos los grandes, es lo que le gusta a ella en realidad. Y de esa colección, ¿cuántos tienen ya? Como 4.000 carros. ¿Cuántos carros tienen más o menos? ¿Como 4.000 entre ellos? Más o menos. O sea, esta es la colección contigo, más tiene la colección con tu esposo. Sí, bueno, las de ellos son como 4.000, de mi esposo ya supera un poquito más el número, pero él es más de camionetas y motocicletas. De ellas dos, la colección es como de 4. Y de mi otro hijo, entre ellos 3, hacen como 4.000 carros. Wow, esto sí es una familia de coleccionistas, está increíble. Y bueno, bueno amigos, muchas gracias por mostrar a su colección. Yo soy Luz y nos vemos a la próxima con más juegos vetes y coleccionales. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!